parecen estar listas y ya abren la compuerta si, están en carrera Samarata sale a dominar en los primeros 100 metros despegan medio cuerpo Damarisela, Sibarita luchan la segunda posición a tres cuerpos queda cuarta Indiguario ahora hace rato está fuera de carrera Twins Miracle cuando van al poste de los 800 Samarata un cuerpo al frente Damarisela el segundo a cabeza la Sibarita en el tercero a cinco en el cuarto lugar sigue Indiguario van ahora al poste de los 600 metros Samarata solo cabeza al frente Damarisela le ataca con fuerza a la parte de afuera en los 500 están parejadas tres cuerpos la Sibarita en el tercero cuatro más atrás sigue cuarta Indiguario entrando en la recta final Samarata despega tres cuartos de cuerpos para el segundo lugar sigue Damarisela pero en los 200 finales Samarata le despega dos cuerpos Damarisela trata de acercarse pero Samarata se ve firme aquí en los 75 cuerpo y medio su ventaja está ganando por cuerpo y medio segunda Damarisela luego Indiguario en la Sibarita y última que va a llegar ahora to Inge Miracle era Darión III Darión no su